Para potenciar la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el municipio bolivariano general Pedro María Freites, fue llevada a cabo una inspección en cada una de las viviendas del sector Las Malvinas de Cantaura. Esta jornada que permite garantizar la rehabilitación y mejoras de las viviendas con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de vida, contó con el apoyo de los representantes del Poder Popular. Estamos haciendo un abordaje para ver las necesidades del pueblo en cuanto a vivienda, un levantamiento técnico con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por orientaciones de nuestro alcalde, ciudadano Daniel Aro Méndez. Nos encontramos el día de hoy haciendo un trabajo en conjunto, VCHE, voceros del Consejo Comunal, apoyo de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Frente Francisco de Miranda, haciendo un trabajo en conjunto para lograr los objetivos y brindarle la mayor suma de felicidad posible al pueblo a través de esta gran misión que se está iniciando en este sector, simultáneamente con el sector El Granadillo de Cantaura. Con estas acciones, el alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez sigue demostrando que gracias a la organización del pueblo y al respaldo del presidente obrero Nicolás Maduro, es posible construir el municipio potencia para todas y todos los freitianos. En Freites, fortalecemos la patria productiva e indestructible. Yo tengo un gran amor por mi patria querida, es como las estrellas en el cielo, imposibles de contar, me siento alegre agitado al salir de mi puerta, encontrar un...